La Asociación de la Libertad ha sido un año más la primera en echarse a las arenas. Son es de tamboril y cohetes abriendo el camino de los presos del Centro Penitenciario de Huelva que peregrinan a la aldea Almonteña persiguiendo su libertad. Luchando poquito a poco con esta oportunidad también que nos brinda el Centro Penitenciario que la verdad que es un trabajo fabuloso y agradecimiento total hacia todo el tema este del rocío y demás. El Centro Penitenciario me ha dado la oportunidad y la verdad que se está haciendo ameno y está bien, la experiencia está muy bonita. Los reclusos se encuentran en la cara de la Virgen del Rocío su puerta hacia la libertad y la reinserción en la sociedad. Yo pedirle mi libertad, pedirle por los míos, pedir por todo lo que le haga falta, que esté necesitado y que nos dé fuerza, que nos dé fuerza para seguir luchando hasta el día de, por lo menos nuestro, la libertad. Pedir por mi familia y eso y nada, intentar de salir lo más rápidamente que se pueda y ya está, a poquito a poco. La peregrinación, una edición más, cumplirá con su objetivo de contribuir a la reinserción social de los internos de la prisión onubense, una cuestión que nunca debe olvidarse de esta peregrinación religiosa. No en vano son muchos los momentos de convivencia que se producen durante estas dos jornadas. Es muy importante, tanto gente que es de Huelva, gente que nos devuelva, pero el camino une y la verdad que es una herramienta muy útil y que nosotros seguimos después de 20 años realizando y seguiremos haciendo. La llegada al Rocío se producirá mañana, jornada en la que se encontrarán con la Blanca Paloma en su ermita, donde se celebrará por la tarde una misa de despedida de la peregrinación, para a continuación volver al centro penitenciario en autobús. Dios te salve, reina y madre, de mi corazón la dueña, noche y aleluya, porque en verdad resucitó el Señor. Aleluya.